La mayoría de las personas que dictamos capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo somos ingenieros, médicos, abogados y en ninguno de los pensums de nuestras carreras de pregrado o posgrado se nos enseñó sobre andragogía, que es la ciencia para la educación de adultos. Así que nosotros aprendimos a capacitar ¿cómo? Viendo a nuestros profesores, leyendo uno que otro libro de oratoria, sin embargo cuando aprendemos las cosas de forma empírica podemos cometer errores. Sin embargo la ciencia de la educación para adultos, la andragogía, es una ciencia, no es algo que se aprende de forma empírica, es algo que tienes que aplicar los principios y leyes, así como en la física está la ley de la gravedad, como en la química está la ley de la valencia de los electrones, la ciencia de la educación para adultos. La andragogía tiene seis leyes claves que tú necesitas aplicar para que las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo sean efectivas. Para ello hemos creado un curso que se llama la certificación como entrenador lúdico en seguridad y salud en el trabajo, en el cual te explicamos cada una de estas leyes de forma práctica y con ejemplos de cómo aplicarlo al tema de seguridad y salud en el trabajo. Esta certificación es virtual y es sincrónica, vamos a aprender haciendo y matas dos pájaros un solo tiro porque aprendes a cómo hacerlo en entornos virtuales y te sirve también para entornos presenciales. Si quieres saber más escríbenos a contacto arroba ludoprevención punto com. Gracias.